¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¿Cómo están, cracks? Empezamos con una buena noticia y es que al parecer nuestra selección Colombia por fin tendrá un director técnico confirmado. Como les hemos estado contando en los últimos videos, sería Carlos Queiroz. Pues a pesar de que no ha sido presentado y sigue con Irán en la Copa Asia, el periódico El Tiempo informó que el presidente de nuestra Federación de Fútbol, Ramón Gesurún, viajará hoy, junto con el presidente de la de Mayor, Jorge Enrique Vélez. A Dubái, para finalizar el contrato del portugués con la selección Colombia. El presidente de la de Fútbol señaló que todo se definirá este viernes y que Arturo Reyes, el actual técnico interino, será uno de sus asistentes. Como siempre, cracks, acá nos importa saber su opinión, así que los invitamos a que nos cuenten en los comentarios qué les parece Queiroz y cómo creen que le irá con nuestra selección. Vámonos a España, donde un colombiano resalta por ser uno de los siete jugadores de campo que han jugado absolutamente todos los partidos de liga sin salir de cambio. Y es Bernardo Espinosa, que está haciendo una muy buena temporada con Girona y su club se encuentra en octava posición a tan solo cuatro puntos de competiciones europeas. Lo curioso es que al principio de temporada tenían el objetivo de evitar el descenso. Así que hasta ahora las cosas marchan muy bien y por supuesto que Bernardo ha tenido un gran parte del éxito y es una pieza clave para que estén donde estén hoy en día. Esperamos que la siga rompiendo esta temporada y que logre superar lo que ha hecho esta primera mitad. Y por qué no, también ganarse un cupo para la Copa América con nuestra selección. ¿O ustedes qué dicen? Pasamos a Argentina, donde Juanfer empezó este año como acabó el anterior, on fire. Y es que en el amistoso que River jugó ayer contra Nacional de Paraguay, nuestro volante tuvo un muy buen partido y además marcó el único gol de la encuentra. Después de ocasionar un penalti que remató excelente. En la celebración lo vimos hacer este curioso gesto, que fue una dedicatoria para Rodrigo Mora, su amigo y excompañero que hace días anunció su retiro del fútbol por algunas complicaciones físicas. Bien ahí por Quintero. Otro que también fue titular fue Santos Borré, que además se quedará con River por otra temporada más, ya que le pagaron al Atlético de Madrid los 3,5 millones que se habían acordado anteriormente para tener el 75% de los derechos deportivos del jugador. Y ahora, si algún equipo lo quiere fichar, tendría que pagar los 30 millones de cláusula. Y hablando de colombianos en River, Teis Sports asegura que Jorge Carrascal, el volante de apenas 20 años, que ahora juega en Ucrania y muchos lo apodaban como el Neymar colombiano, fue ofrecido al club por los empresarios que lo manejan, pero aún no se ha pronunciado ningún directivo del club al respecto. Aprovechamos para preguntarles, ¿se imaginan jugando a Carrascal en River? Siguiendo Latinoamérica, más específicamente en Brasil, Felipe Aguilar será nuevo jugador de Santos que adquirió sus derechos deportivos y en un comunicado nacional, ahora su ex equipo, se informó que lo único que falta para hacerlo oficial son los exámenes médicos. Pero mientras que un traspaso ocurre sin problemas, hay otros que sí tienen unas cuantas complicaciones. Y es que según los rumores, Junior impondrá una acción ante la FIFA contra Atlético Mineiro, ya que el pago por el traspaso de Jimmy Chara se había acordado que fuera en 5 cuotas, de las cuales ya se pagaron 2, pero en la tercera los brasileños se atrasaron y podrían llegar a tener una sanción. Sin embargo, el club ya comunicó que se pusieron en contacto con Junior y que están negociando para resolver la situación y que no haya mayores. Ojo porque algunos desinformantes comentaron que Chara podría volver a Junior, pero realmente no sería así porque en cuanto se realice el pago, todo quedaría resuelto y hasta ahí llegaría la cosa. Teo Gutiérrez tiene nuevo pretendiente, esta vez el director técnico independiente aseguró que también lo quiere para su equipo. Juan David Pérez es nuevo jugador de Millonarios. Daniel Torres podría salir del Alavés rumbo al Málaga, que actualmente se encuentra en la segunda división de España. Iron del Valle fue presentado oficialmente con Querétaro de México, que les recordamos fue el equipo donde también jugó Diño. Cúcuta confirmó el fichaje de Carlos Mosquera. Oficialmente Iván Angulo deja en Vigado para jugar con Palmeiras de Brasil. Cracks, finalmente los queremos dejar con algunas de las imágenes de los jugadores de nuestra selección con el 10 years challenge, que si quieren ver más lo van a poder encontrar en nuestro Instagram, el link queda en la descripción. Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!